Este sueño hecho realidad de regresar la vista, de dar vida, de dar terapias y de dar amor a todos los tlaxcaltecas es lo más importante. Para lograr que muchos tlaxcaltecas en situación de vulnerabilidad puedan recuperar su salud visual a través de las jornadas gratuitas de cirugías de cataratas. Con estas acciones estamos muy felices porque las personas van a recuperar su vista este año, volverán a gozar de los colores de la naturaleza, recuperar la salud visual que es tan importante y volver a ver bien. Lo que es un gran tesoro y que además lo van a poder conseguir de manera gratuita y bajo el cuidado de los mejores médicos. Quiero agradecer, empezar agradeciendo al Secretario de Salud por todo su apoyo, a los médicos, a las enfermeras, a todos los que hacen esta maravillosa labor porque sin ellos de nada serviría tener los mejores equipos. Nuestra meta para este año son 500 cirugías como las que acaban de ver, totalmente gratuitas a través de la beneficencia pública y a través de bienestar. Nosotros ponemos las instalaciones, el recurso humano y este complejo de atención especializada que es un sueño. El día de hoy pueden ver la unidad de hemodiálisis está dando servicio a 14 pacientes en este momento y pues esta es una unidad inteligente en la que vamos a poder hacer más de 3.000 cirugías de mínima invasión este año. Para eso trabajamos, para que el bienestar entre a la casa de las familias tlaxcaltecas. Muchas gracias por confiar en nosotros y gracias por sumarse al bienestar de Tlaxcala. Esta es la casa de todos los tlaxcaltecas, el complejo de atención especializada en salud y bienestar. Gracias por dar su corazón todos los días y porque estamos construyendo una nueva historia de amor, de beneficios para todos los tlaxcaltecas. Gracias, gracias.